hola hoy les voy a hablar de una fragancia masculina que me ha encantado que es este nuevo horus azul marín y les voy a contar por qué mi nombre es Nelly Valle soy consultora de Natura en Perú y esta fragancia nos ha llegado recientemente está de lanzamiento con un súper descuento por lanzamiento en la revista de Natura está con 40% de descuento que también lo pueden comprar a través de la web de Natura y nos sale a tan sólo 42 soles yo creo que desde ahí por el precio Natura nos atrapa porque me parece un valor súper económico para una fragancia de 100 mililitros y pues con este 40% de lanzamiento realmente no siempre tenemos un porcentaje tan grande así que desde ahí ya les digo que está para aprovechar que nos dice Natura de esta fragancia nos dice que es un cítrico moderado es decir no es una fragancia intensa lavanda geranio limón entonces ya nos va diciendo que es una fragancia cítrica y un poco refrescante nos viene en esta cajita de acá que está súper bonita y en la cajita siempre tenemos información sobre la fragancia y también acá tenemos que el cítrico moderado con dos puntitos de intensidad pintados luego en la botella pues es esta que ya les mostré es esta botellita de acá de vidrio con una tapita que es tapa rosca que nos viene sin el atomizador que ya Natura lo pone como para echarte directamente así y puede refrescarte como para el día a día pero al inicio aunque vi una desventaja no tener el atomizador de verdad siento que ese creo que es un punto en contra pero puedes utilizar los atomizadores de aguas yo tengo aquí el mío y se le corte el tubito para que entre porque el que yo tenía era del antiguo y es mucho más largo y le cae perfecta perfectamente y puedes atomizar de manera normal no se venlas pero bueno vamos a hablar un poco de sus notas en las notas de salida tiene limón y lima ácida es decir tiene una nota cítrica en la salida que es súper fuerte y se siente así muy 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 claramente este olor a limón o a lima muy muy cítrico en las notas de corazón tiene lavanda tiene salvia tiene albahaca es decir notas entre herbal y floral pero con unas flores y unas hierbas que son muy aromáticas entonces se siente herbal aromático pero le da un sabor bastante bastante fresco y en las notas de fondo tiene cedro que es una madera el ámbar y el cuero que creo que el cuero le da un toque elegante a la fragancia la madera le da como que más masculinidad a esa fragancia cítrica herbal que le da un toque amaderado que yo creo que le hace como que un poco más hacia elegante que hace que a mí me gusta muchísimo y esa nota de cuero a mí particularmente me parece así bien sensual bien como para cita para una una escena romántica o algo así si vemos lo que nos dice fragancia sobre sus acordes principales pues resalta primerísimo lo cítrico que creo que es lo primero que hueles cuando te echas esta fragancia luego está la lavanda que también siento que es una nota fuerte que le da un honor refrescante y finalmente pues está fresco fresco especiado que es bastante aromático a mí me gustó muchísimo creo que en general esta fragancia va a gustar un montón como les dije el punto en contra para mí es que no tiene el atomizador pero si te consigues uno pues va a ser mucho más fácil aplicar porque yo prefiero no estar echando directamente a mis manos porque luego sale mucha cantidad no puedo medir bien y además el atomizador nos ayuda como que la distribución de la fragancia sea más equitativa pero si consigues el atomizador la verdad es que creo que se vuelve ideal como para utilizar en el día a día para hacer pequeñas cosas trámites no sé si diría para ir a trabajar porque ahí sí en su duración pues es bastante baja yo creo que en mí me dura de dos a cuatro horas y ya entre las horas tres y cuatro pues casi casi no se percibe se percibe muy a ras de piel pero creo que por el precio realmente vale la pena siento que es el producto precio un aroma muy rico aunque no tenga la muy buena duración aún así me parece que vale totalmente la pena es un producto que creo que no te puede faltar realmente siento que va a gustar muchísimo y aunque aún un poco de frío creo que es una fragancia bastante versátil aunque creo que en los días calurosos primavera verano se sentiría muy bien pero realmente siento que es muy versátil y que también le va a dar esos días fríos y como les dije me parece una fragancia sensual siendo que caería muy bien para una cita pero como les dije pues tiene este tema de la duración que no es tan buena pero realmente me ha gustado muchísimo la súper súper recomiendo no pensaba hacer esta reseña primero pero realmente me ha gustado mucho diciendo que vale la pena que la conozcan que la prueben aunque teniendo en cuenta estos dos puntitos en contra que es el atomizador y el tema de la duración pero haciendo que es una fragancia versátil que creo que se podría usar la día y la noche en climas fríos y climas cálidos así que muy 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 buen lanzamiento de natura me encanta si desean comprar esta fragancia pueden escribirme en mis redes sociales ahí tienen mi número de whatsapp o también pueden comprarlo directamente de mi tienda online donde siempre les dejo el link de la compra tanto aquí en la pantalla como en la descripción les mando un fuerte fuerte abrazo espero que esta reseña les haya gustado cuéntenme si ya la probaron y si les ha encantado como a mí cuídense muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao